Te proponemos un viaje por El Salvador y Centroamérica. Te mostraremos impresionantes imágenes con cultura y tradiciones que nos caracterizan. Soy Yasmín López y te invito a que no te pierdas aquí El Salvador TV. ¿Cómo están amigos de aquí El Salvador TV? Hoy me encuentro en el parque El Boquerón. Una reserva natural impresionante que ustedes tienen que ver. Así que vamos a iniciar nuestro programa desde este bello lugar para que ustedes puedan disfrutar en la comodidad de su hogar. Soy Yasmín López y de esa manera inicia. El Boquerón, un verdadero oasis natural en medio de la ciudad, ubicado en la cima del volcán de San Salvador. Para los amantes del senderismo, es perfecto realizar una expedición. De lo contrario, también puedes disfrutar de la gastronomía y la tranquilidad de la zona. El Parque Nacional El Boquerón se sitúa en el cráter del volcán de San Salvador, en un área protegida que cuenta con una gran diversidad de fauna y flora. Con senderos señalizados y una caminata de unos 20 a 25 minutos, descubrirás que el área tiene tres miradores en ángulos diferentes, donde puedes observar el Boqueróncito, un cráter de menor tamaño, y laderas donde se cultivan flores y frutas de clima templado. Es bueno recalcar que el Parque Nacional El Boquerón estuvo cerrado debido a una serie de remodelaciones, que entre las intervenciones se incluyó el mejoramiento de cerca de 500 metros de senderos, la construcción de un café, la restauración de casetas de exceso y la fachada del parque, así como la reconstrucción de sus miradores. Recuerden que está abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el costo de entrada es para los nacionales de un dólar y extranjeros dos dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!